El Gobierno de Puerto Rico presenta Cumpliendo con Puerto Rico con el Honorable Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. Esta semana, los maestros, directores y demás personal de nuestro sistema de educación pública regresan a laborar en sus respectivas escuelas. Este año, comienzan a trabajar una semana antes del inicio del nuevo curso escolar, realizando los preparativos finales para la llegada de los estudiantes el lunes 8 de agosto. Entre otras tareas, durante los próximos días, el personal escolar estará preparando sus salones, sus planes académicos y participando de importantes talleres de desarrollo profesional. Este próximo viernes, 5 de agosto, los maestros y directores estarán recibiendo a los padres para ofrecerles orientación sobre el nuevo año escolar y firmar con ellos el acuerdo entre la escuela y los padres o encargados antes del primer día de clases. Nos place confirmar que el comienzo de este curso escolar encuentra un sistema de instrucción que está avanzando en múltiples frentes. Durante este verano, el Departamento de Educación y miles de voluntarios que participan en nuestro programa de participación comunitaria Mi Escuela en Tus Manos han trabajado arduamente para poner nuestras escuelas al día. Este año estamos adelantados en el reclutamiento del personal requerido, el remozamiento de los planteles y los acomodos necesarios para los estudiantes que temporariamente se mueven de una escuela a otra para facilitar trabajos más abarcadores. Nuestros estudiantes de educación especial también notarán grandes avances con asistentes permanentes, facilitadores de servicios establecidos y nuevo equipo educacional. Durante el transcurso de este nuevo semestre, estaremos inaugurando las primeras escuelas modernizadas bajo el programa de escuelas del siglo XXI. De la mano con la modernización física de las escuelas, va también un esfuerzo intenso para mejorar el desempeño de nuestros estudiantes y maestros por igual. A partir de este nuevo año escolar, nuestros maestros y directores escolares participarán en un nuevo sistema de evaluación de su desempeño profesional para asegurar que todos nuestros niños están recibiendo la educación y la atención que se merecen. Por otra parte, este año, nuestra administración también continuará trabajando con AINCO para mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento académico. Por cierto, los resultados de la última ronda de las pruebas fueron muy alentadoras y muestran que nuestros estudiantes aumentaron sus puntuaciones de aprovechamiento académico en todas las asignaturas y en todos los niveles. Por segundo año consecutivo, estaremos compartiendo estos resultados con los padres según es requerido por la ley federal. De esta manera, podemos seguir trabajando juntos para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su potencial real. La educación de nuestros hijos es una tarea que nos toca a todos. Recuerden, trabajando juntos, Puerto Rico se supera. Gracias. Gracias.